A continuación, el devocional en contacto de hoy. La reflexión de este mes se basa en el versículo 10 de Mateo, capítulo 5. Cristo dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el Sermón del Monte, Cristo afirmó algo que sus oyentes probablemente encontraron impactante. Dijo que no entrarían en el reino de los cielos a menos que su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Los fariseos eran considerados la definición de la rectitud, eran la élite religiosa, y quienes con frecuencia realzaban su autoestima y su posición en la comunidad. Con toda franqueza, la rectitud que aparentaban habría parecido difícil de superar. Lo bueno era que Cristo no estaba diciendo que debían superarlos. Estaba señalando un estándar diferente. La santidad no se logra buscando la perfección, vistiéndose de cierta manera o manteniendo posiciones de influencia. Llegamos a ser rectos al hacer de la unidad con Dios nuestra prioridad y al gloriarnos sólo en Él. Piense en esto. Cuando buscamos vivir en santidad, la gente puede reaccionar con persecución y odio, o con interés y conversión. ¿Cómo puede usted prepararse para una u otra situación? Jesucristo retó a los fariseos porque los motivos que tenían eran incorrectos. ¿Qué le motiva a usted a actuar con rectitud?